Música Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa, soy Karina de Cucelón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por Cato Media, el canal de la Universidad Católica de Santiago de Huequil. Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Y hoy quiero traerles un programa para orientarlos con esto de la salud del hogar. Cada vez que es invierno en Ecuador o por lo general aquí en la costa, el clima es muy húmedo. Entonces ocurre que las paredes, el piso, comienza como la pintura a inflarse y las paredes o el piso se llenan de lama. Es muy incómodo a veces salir al patio cuando tú tienes una casa bonita o tienes un patio que los ha arreglado para que sea un lugar acogedor. Está con las paredes verdes, húmedas o donde tienes una llave, alrededor se comienza a llenar de lama. O los techos de la casa que ahora cuesta tanto poner el tumbado, poner el jigsaw, arreglar, pintar. De pronto comienza la etapa invernal y ves como se comienza a explosionar la pintura, el jigsaw inclusive. ¿Por qué? Porque hay mucho humedad en la casa. Pero no solamente es por la parte estética que estoy haciendo este programa, sino por la salud emocional, por la salud física. ¿Por qué? Porque bueno, tú ves la casa de esa manera húmeda, te deprimes también y no te sientes a gusto en tu propio hogar. Y por otro lado se comienzan a generar bacterias, hongos, que tú los estás respirando constantemente y eso te está enfermando. Por ese motivo, como estamos en un programa para orientar a las familias que tengan una vida más sana, más saludable, una vida más acogedora, más armoniosa con sus miembros de la familia, he invitado a dos expertos. Quiero que estos dos expertos nos expliquen cuál es esa nueva tecnología que hay para mantener las casas secas, las paredes secas, el piso seco y que no haya este problema de que se reviente la pintura o que haya lama o bacterias o hongos por la humedad. Así que por esos motivos expuestos he traído aquí al canal a dos invitados. Por un lado tengo al ingeniero Walter Cárdenas. Él es un especialista en esos temas que están ayudando actualmente a las casas y a ciertos lugares importantísimos que uno tiene ciertos elementos o cierta mercadería, ciertos productos que no se deben mojar y acá a mi izquierda tengo a mi esposo, al arquitecto Teddy Jucalón. Estos dos, el ingeniero y el arquitecto, nos van hoy a orientar cómo hacer para que nuestra casa esté más seca o esos lugares especiales que de pronto tenemos una mercadería o tenemos libros, no se dañen con el tiempo por este problema de la humedad. Así que bienvenidos Walter y bienvenido Teddy. Gracias por acompañarme en mi programa Karina en Casa. Quiero que me cuenten cómo es esto, cuál es esta tecnología que actualmente estamos conociendo, que a mí me llamó la atención, por eso es que los invité y que evita que la casa se mantenga húmeda. Perfecto, muchas gracias primero que nada por la invitación. Me vuelvo a presentar, les saluda Walter Cárdenas, un saludo para todos. Y es verdad lo que dice Karina, normalmente en época de invierno y en general la temporada, recordemos que Ecuador es un país costero, hay muchos, muchos problemas de humedad. A nivel nacional, Costa, Sierra Oriente, incluso en Galápagos. Y efectivamente nosotros tenemos una tecnología que es fabricada en Suiza. Esta tecnología nació en el año 2008 y llegamos aquí a Ecuador en el año 2015 a solucionar muchos problemas de humedad en todas las familias ecuatorianas. Actualmente hemos secado inmuebles, les hago un preámbulo como la Iglesia San Francisco de Quito, Teatro Nacional Sucre está en proceso de secado, tenemos el equipo instalado incluso en el Museo de Arquitectura y muchísimos, muchísimos hogares ecuatorianos. Eso es lo que a mí me llama la atención, por eso es que te invité, porque ustedes están diciendo que esta tecnología ayuda a que estos ambientes se mantengan secos. Y yo estuve investigando sobre la Iglesia San Francisco de Quito, que están teniendo una tecnología y cuidando que todos los elementos, todo el material, toda la infraestructura que hay dentro de esta iglesia se mantenga seca. Y dije, bueno, pero si esto es para este tipo solamente de infraestructuras gigantes, ¿para las casas también hay este tipo de tecnología? Por ejemplo, yo soy ama de casa, tengo mi casa y tengo este problema de humedad en las paredes o en el patio. ¿Me sirve esto que ustedes están promocionando o esta tecnología que hay, ¿me sirve para las casas? 100% y de hecho es muchísimo más efectivo, porque hemos secado inmuebles que tienen problemas de humedad a los dos metros, que se ingresa al lugar y no se puede soportar el olor a hongos, que esto es muy perjudicial a la salud, como decía Karina. Sin ningún inconveniente, el equipo también es viable para familias ecuatorianas, hogares en general, una vivienda, una oficina, un domicilio. En general, el equipo también funciona al 100% y puede ayudar a eliminar estos problemas de salud porque elimina la humedad. Y asimismo, ayudar a que al momento de secar las viviendas uno pueda pintar sus paredes y nunca más se revienten. Y de esa manera, pues, uno puede estar contento en su vivienda. Muy bien. Ahora yo invité también a Teddy. Teddy es mi esposo porque, típico, yo conozco algo, me emociona, digo, sí, quiero eso, quiero evitar este problema. Y Teddy me dice, no, pero espérate, hay que preguntar esto, hay que preguntarlo de acá. Entonces, llamé al técnico especialista, al arquitecto, para ver qué preguntas tendré yo que hacer como madre de familia o como dueña de casa para poder contratar ese servicio o tenerlo en casa. Teddy, bienvenido, adelante. ¿Qué preguntas le harías a Walter sobre este tema? Es recurrente que yo he visto en las construcciones y ya terminadas, ya cuando las familias están viviendo, que en ciertas paredes que no hay instalaciones sanitarias, no hay baños atrás de estas paredes, entonces tenemos este problema de que la pintura en la parte baja, sobre todo en la parte baja de las paredes, se empieza a salir, se empieza a reventar. Walter, ¿qué podríamos hacer justamente para evitar este problema de humedad en este tipo de paredes, cuando no involucra filtraciones por tuberías sanitarias? Ah, es decir que no hay un baño, no hay una tubería que esté por ahí cruzando y se revienta la pared. Por ejemplo, yo tengo este problema aquí en la casa, Walter. Si ves el techo, yo sé que la cámara no lo puede enfocar, el jigsú está pintado y ahora en ese invierno se comenzó a explosionar la pintura, pero por ahí no hay ningún tipo de tubería de agua, absolutamente nada, simplemente la humedad. ¿Me sirve esto en la casa? Claro, en general les comento que la tecnología como tal vino a solucionar un problema que antes no tenía solución. En este caso estamos hablando de humedades que suben desde el piso, cuando las viviendas ya están construidas y no se protege correctamente la base de la casa, el agua comienza a subir, la vivienda absorbe humedad como si fuera un árbol. Entonces, pues, para esto no existe solución. Ahora, nuestro interés como empresa tecnológica, empresa suiza, líder en 35 países, es que las viviendas, los ecuatorianos, tengan un hogar 100% libre de humedad. Podemos secar la parte baja de su casa, pero así mismo nuestro cuerpo de ingenieros civiles capacitados en Italia y en Suiza pueden asesorarles para que solucionen cualquier otro tipo de humedad que haya en el inmueble. Bueno, tú dijiste tecnología. Y que quiero hacer esa pregunta, porque antes de empezar el programa estábamos hablando con Gerardo, con Luis, con Andrés, con todos los chicos que están aquí de los camarógrafos. Y decían, ah, yo le pongo chova, chova, no sé cómo se dice chova, le pongo tal cosa y ya se me termina el problema de humedad. Pero tú hablas de tecnología. Es lo mismo ponerle chova o esos productos que tú pintas. Impermeabilizantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos productos que muchos dicen que son muy buenos a la tecnología? ¿Es una máquina? ¿Es un aparato que ustedes ponen en la casa? ¿Cómo es esto? Cuéntame. Perfecto. Primero que nada, cuando hablamos de una tecnología, hablamos de algo que está comprobado científicamente que funciona. Ok. Está certificado y está patentado, por lo cual nosotros podemos darle una garantía por contrato, que puede ser incluso notariada sin ningún inconveniente de que el humedad se va y nunca más va a regresar. Por 80 años, que es lo que dura esta tecnología. Guau, 80 años. Exacto. Muy bien. Entonces, son 80 años y no es lo mismo que estar pintando con estos impermeabilizantes, sino que es una tecnología. Y es una tecnología que va en el piso, en las paredes, en el aire. Es como una máquina, un robot. Bueno, estoy muy ansiosa por saber. Nos vamos a ir a un corte porque realmente aquí en Guayaquil tenemos este problema de humedad. Tú apagas el aire y comenzamos a sudar. Y así como nosotros sudamos, suda también la casa. ¿Usted sabía que las casas sudan? Pues sí, las casas sudan. Y esa humedad es lo que está creando también que la casa no se vea bien, no dure la pintura, se dañen los muebles, se dañen la ropa, se dañen todo. Vamos a irnos al corte y cuando regresemos vamos a consultarle a Walter y a Teddy en cómo es esta tecnología. Ya regresamos. Estamos en Karina en Casa, todos los días a la una de la tarde. Adelante producción. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa y estoy con el arquitecto Teddy Cucalón. Es mi esposo y estoy con un invitado también, el ingeniero Walter Cárdenas. Estamos hablando de esta tecnología que hay para que las casas no hay humedad, estén secas y también todas las cosas que hay en la casa se conserven mejor. Y por otro lado es por nuestra salud. Cuando una casa está húmeda hay muchas bacterias, hay muchos hongos y eso es lo que estamos respirando. Y por eso es que las personas en la casa están con muchas alergias, con mucha gripe, que se repite la gripe, se repite la gripe o andan con dolores a los huesos o dolores musculares. Y las personas piensan que están enfermas porque se contagiaron con algún virus fuera de la casa o alguien les contagió. Cuando realmente la casa está enferma. Sí, la casa se enfermó por la cantidad de humedad que hay y también la casa se está dañando y usted se está enfermando y con el tiempo las consecuencias son terribles. Por ese motivo es que tengo a Teddy aquí a mi lado y a Walter. Y Teddy, ¿qué preguntas yo le tengo que hacer a Walter? Porque como no soy experta, soy terapeuta familiar, por eso te invité. ¿Qué preguntas le tendría que hacer a Walter para ver si ese sistema me conviene o no me conviene? Sí, Walter, lo que quisiéramos que nos explique es cómo es el equipo, cómo funciona, qué área cubre en la casa y específicamente para qué tipo de humedad sirve el equipo. Que quisiéramos saber eso. O sea, es un equipo. Es un equipo, es un dispositivo. Exacto. Les comento, el equipo Biodry tiene aproximadamente un tamaño de 20 por 10 centímetros. Casi el rostro de una persona no es algo relativamente grande y funciona exclusivamente y únicamente para las humedades que suben desde el piso o humedad por ascendencia capilar. Es un problema muy recurrente en países costeros y bueno, en general, ¿no? Ascendencia. Ascendencia, exacto. Así es la palabra, ascendencia. Exacto, la humedad que asciende. Humedad del terreno, se le dice humedad del piso, humedad por nivel freático, pero... O sea, toda humedad que sube del piso. Exacto, tal cual. Bueno, aquí tengo una servilleta. Quiero que lo explique gráficamente, Walter. Tengo una servilleta y tengo un plato con agua, suponiendo que esta es la pared de la casa. Exacto, suponiendo que esta es la pared y este es el terreno en el cual se construye. Prácticamente lo que sucede con las construcciones es esto, tal cual. Espero que se pueda apreciar. ¿Ven como el agua asciende en las servilletas? Sí, la humedad sube, sí. Lo mismo pasa en las construcciones. Destruyendo bases, destruyendo paredes, reventando la pintura y dañando pues todos los materiales que encuentra a su paso y en general generando hongos en el ambiente. Porque no es un secreto, como decía Karina, que la humedad genera muchos hongos. Es el ambiente favorito para los hongos y microorganismos. Una pregunta que en este momento me acordé, Walter. Por ejemplo, si uno tiene casa en la playa o las casas que están construidas al pie del mar, se dice que se daña la construcción, el metal, ¿por qué? Por la sal. Pero también es por el agua o más por la sal. Si yo pongo esto en la casa de la playa, ¿me va a ayudar a que el metal me dure más tiempo, no se corroa? 100%, porque al eliminar la humedad eliminamos todos los problemas que ocasiona esto. De ahí en general el equipo ha secado casas en Venecia. Prácticamente aquí en Ecuador tenemos casas secas también en la costa, cercano a una playa, cercano a un río, cercano a un lago. Y el equipo es una protección en la base. Entonces lo que va a hacer es que el agua no va a subir y no va a contaminar la varilla metálica. Se va a mantener 100% seca la varilla metálica y no se va a oxidar. Walter, ¿cómo tú estás diciendo que se han secado las paredes? ¿Cómo determina, cómo llegas a saber que se ha secado una pared? Buena pregunta. Exacto. Primero que nada, porque cuando se cumple el tiempo en el cual el equipo seca la casa, las familias o el inmueble, la institución va a pintar la pared y nunca más se va a reventar. Se van a eliminar los malos olores y se van a eliminar las alergias. Segundo. ¿Pero cuánto tiempo una casa se secaría? Aproximadamente entre 6 a 18 meses, una vivienda normal. De ahí, pues, hablamos de iglesias, inmuebles más antiguos, pueden demorarse hasta 24 meses. Depende del problema. ¿Cómo lo demostramos? De una forma más técnica y profesional. Hacemos un monitoreo periódico. Nosotros trabajamos con normas europeas. Tomamos muestras de las paredes, vemos los porcentajes de humedad exactos y cada 6 meses hacemos una visita periódica, verificamos un antes y un después hasta que la casa esté 100% seca. De esa manera determina que se ha secado o el grado de secado que tiene cada pared. Por ejemplo, estas grandes construcciones como el municipio, la gobernación, que son antiguos y que están cerca del río Guayas. ¿Ellos necesitan, por ejemplo, este tipo de tecnología? 100%. Hemos estado visitando recientemente la catedral, la iglesia de la Victoria, la iglesia de San Agustín y todos tienen estos inconvenientes de humedad. Y el equipo es 100% viable para solucionarlos. Ok, tú dijiste que es un equipo. Eso que lo pongo debajo de la tierra, en la tierra, en la pared. Cuando entren a mi casa la gente lo va a ver y va a decir, es un aparato, un equipo grande, es del tamaño de un televisor. ¿Cómo es? Ok, el equipo aproximadamente tiene 20 por 10 centímetros. Es relativamente pequeño y va instalado en una zona alta de la pared. Se hace un estudio previo para ver cuál es la mejor ubicación en la vivienda. Y una vez que se instala, pues el equipo comienza a secar la casa. No es muy grande, tiene un diseño elegante y pues tratamos de ubicarlo en el mejor lugar donde no se vea. Y Walter, yo necesito punto eléctrico porque lo molestoso sería poner este equipo y romper la pared para poner un punto de energía eléctrica. ¿Cómo funciona en sí el equipo? Muy buena pregunta. Perfecto. Esta es la parte más interesante de la tecnología. Esta tecnología nace sin utilizar energía eléctrica. ¿Con qué funciona si no necesita corriente? Con la misma energía que funcionan las brújulas o los imanes, la energía natural del campo magnético de la tierra. Con esto el equipo funciona y de esta manera pues precautela el tema de no emitir ondas porque el equipo tampoco emite ondas, no va a hacer daños en la salud. Es certificado que el equipo es ecológico. Eso te iba a preguntar porque si no necesita energía eléctrica y emite ondas, estamos bombardeados por las ondas del internet, de las antenas. Eso no va a perjudicar la salud de las personas que están en la casa. O marcapasos que a veces suele tener las personas. Para nada. El equipo trabaja únicamente a través de la pared. No hay ninguna onda que el equipo despida. Para nada. De hecho, por eso les digo que está certificado y tenemos apertura en todo el mundo. Únicamente soluciona el problema de humedad. Sin daños colaterales, sin efectos secundarios. Significa que entonces no son ondas no ionizantes, ¿no? Exacto. El equipo trabaja con una tecnología de micro vibraciones que viaja únicamente a través de las paredes y de las bases de la vivienda. Ay, qué bueno. Entonces yo estoy pensando, por ejemplo, todas las construcciones que utilizamos hierro. Ese hierro que está dentro de este bloque de cemento, de concreto, lo que sea, ese hierro se va a conservar mucho mejor y por muchos más años. Entonces una casa, si dura 100 años, puede durar unos 200 años. Claro, totalmente. Más que nada, si tomamos en cuenta que el principal factor que deteriora las viviendas es la humedad. Ok, muy bien. Bueno, a mí me parece sumamente interesante y les estoy consultando todo esto a estos dos expertos porque aquí en Guayaquil, en Ecuador, uno de los problemas terribles que tenemos es la humedad. Y bueno, nos tenemos que ir al corte, nos está diciendo producción. Ya regresamos. En el tercer bloque le vamos a hacer otras preguntas para ver también más o menos cuánto es el precio. Regresamos. Ya nos vemos. Estamos ya en nuestro último bloque de nuestro programa Carina en Casa. Y hoy estamos orientándolos sobre nuestro hogar, nuestra casa, la estructura, cómo hacer para que esté más seco. Y eso no nos afecte la salud con los hongos, con las bacterias que se generan por la humedad. También porque actualmente en nuestro país muchas familias han tenido la oportunidad de comprar casas, ¿sí? En Guayaquil, en Quito, en todas partes. Gracias a Dios se ha dado esa oportunidad. Y muchas de estas casas actualmente tienen el problema de humedad. Hay mucha humedad en las paredes, hay mucha humedad en el piso y las pinturas constantemente explotan, están reventándose. Y las casas se ven feas, se ven como que fueran viejas cuando son casas nuevas. O vemos la estructura fuera de la casa toda llena de lama. Y es porque la humedad está pasando su factura y además esto va a corroer el hierro interno de construcción de la casa. Y esta casa con el tiempo ya no va a durar que 100 años, sino que te va a durar mucho menos. O las casas que se están construyendo en la playa cerca del mar, que ahora la moda es entre más cerca está el mar, mejor ubicación tiene la casa. ¿Cómo podemos hacer para que esta estructura de hierro no se destruya por la humedad y que la casa también permanezca más tiempo seca para el bienestar de todos? Entonces, Walter y Teddy, tú que eres el especialista, ¿qué otra pregunta yo tendría que hacerle a Walter para este tema de qué debo saber si compro o no compro este producto? Sí, yo tenía una pregunta. Me queda claro que este dispositivo suizo realmente evita que la humedad o el agua suba por las paredes. Lo que quería preguntarle a Walter es, me gusta que no maneja ni pilas ni energía eléctrica, eso me gusta mucho, por las variaciones que tenemos a nivel local y podría dañar el dispositivo. En este caso, no es posible porque no usa ninguno de los dos componentes. Walter, lo que quería preguntarte es, ¿desde qué área cubre el dispositivo y cuánto cubre? O sea, ¿cómo manejan esa situación? Son varios de equipos, un equipo. Porque hay distintos metros cuadrados en cada casa, ¿no? Exacto. Realmente tenemos equipos que abarcan desde los 80 a 100 metros cuadrados hasta mil metros cuadrados un dispositivo. Es decir, abarcamos todo tipo de vivienda, todo tipo de inmuebles. Ahora, cuando las construcciones son muchísimo más grandes que mil metros cuadrados, como la San Francisco de Quito, se utiliza más de un dispositivo. Por ejemplo, en la San Francisco de Quito utilizamos tres equipos que abarcan mil metros cuadrados. ¿No importa que haya paredes intermedias, Walter? Realmente no. Como el equipo no emite ningún tipo de onda, no funciona como el Wi-Fi, que a cierto lugar llega bien y después pasan tres paredes y ya no llega el Wi-Fi y el equipo no funciona así, sino que trabaja en la pared y en la base de la construcción, que es la raíz del problema. ¡Ay, qué interesante! Bueno, suponiendo que yo quisiera conocer más de este tema, ¿me costaría algún valor que vayan aquí a la casa con el equipo? ¿Qué es lo que harían? Hacer una inspección, Walter, ¿no? Hacer una inspección técnica. Para que tú determines la solución del problema de humedad. Exacto. Realmente nosotros somos empresa suiza, es decir, somos muy profesionales y no les vamos a dar a ustedes suposiciones, sino datos exactos. Por lo cual sí es necesario realizar una inspección, una evaluación en cada vivienda para evaluar distintos tipos de humedad, distintos casos que haya y lo hacemos, como les digo, de forma totalmente gratuita. Qué bueno, me parece muy bueno esto. Muy bien. Interesante ver que tienen aquí fotos de diferentes países. De varios países, con soluciones hechas, ¿no? Sí, como les decía, Biodrad está actualmente en 35 países y este es un libro que nos los entregaron en Italia, en la última reunión que tuvimos, donde están prácticamente un gran porcentaje de los inmuebles secos en todo el mundo. Ahí pueden encontrar en Italia, Suiza, en Ecuador, México, Centroamérica y muchos lugares más, incluso Chile. Sí, y me encanta porque hay casas tan pequeñitas como gigantes, pero que son tan antiguas que las están preservando con esta tecnología. Exacto. Y tal cual, realmente el equipo nació para eso. En Suiza y en Italia, donde están la mayor cantidad de patrimonios culturales, era un lugar donde no se podían derrumbar y volver a construir y se estaban deteriorando. Y el equipo nació para preservarlos y que de esta manera no se destruyan en el tiempo. Aquí en la costa, especialmente en la parte del campo, que a veces está lloviendo constantemente, sale el sol, el sol se pone muy húmedo. Vemos casas hermosas que se han destruido por la humedad. Yo estaba hablando del hierro y ahorita que estoy viendo aquí unas fotos veo casas de madera. Entonces, las casas de madera también las protege esta tecnología. Exacto. O sea, ¿en qué materiales actúa esta onda que emana el equipo? Exacto. Realmente el equipo trabaja en todo tipo de materiales, en todo tipo de construcción. Casas mixtas, casas de bloque, de madera, realmente todo lo que pueda absorber humedad, el equipo puede ayudar para que no la absorba. Qué bueno. Bueno, yo estoy muy fascinada con este tema y si usted quiere tener más información al respecto, llámeme porque quiero aprender más de esto y quiero también poder asesorarles porque me encantaría que la casa, mi casa esté seca y tener esa experiencia, tener esa experiencia de que decir, wow, sí, se secó, ya no tengo ese problema con las paredes húmedas y, por ejemplo, en el patio, yo tengo ese problema en el patio. Yo tengo el problema en el corredor del patio. Tengo hiedra, como pueden ver, no sé si la cámara enfoca la hiedra, pero en el corredor de acá la hiedra recién está creciendo y no quiero que me siga creciendo la hiedra, la voy a cortar, pero la pared siempre está con lama, se me pone húmeda y se me pone húmeda. Entonces, también tengo unas tuberías de agua y alrededor de la tubería también está húmeda. Esto, si yo lo compro y lo pongo en un sitio, ¿toda la casa se me va a proteger o solamente ese lugar? Porque está fuera de la casa. Claro, realmente el equipo trabaja, como les decía, desde los 80 a 100 metros cuadrados. Entonces, todo lo que abarque dentro de este radio, dentro de este perímetro, va a ser protegido por el dispositivo. Pero la pregunta es, que me da risa, si yo lo pongo afuera en el patio, ¿mi vecino también va a beneficiarse de esto? Realmente esa pregunta me la hacen mucho, me la hacen bastante. Nosotros somos muy exactos al momento de hacer las cotizaciones y al momento de hacer las evaluaciones. Entonces, prácticamente la única manera en la cual su vecino se beneficie es que su vecino no haya construido su pared y haya cogido la suya. Porque esa pared que es suya se va a secar. De ahí en adelante, el equipo es exacto, no estaría abarcando más que su vivienda. Ah, bueno, aquí las paredes que dividen las viviendas, le pertenece también al vecino. Se van a beneficiar. Va a ser un servicio, si es que lo compramos, va a ser un servicio amoroso sin que ellos lo sepan. Y qué buen servicio es el dar algo sin que la otra persona lo sepa. Pero bueno, yo creo que en el futuro vamos a ver si hay la oportunidad de comprar eso. Porque me parece muy lindo, muy interesante. Y además, porque no es algo que, como estas pinturas, que uno imperializa y después por un tiempo tienes que volver a pintar, tienes que volver a imperializar. Y es una gastadera de dinero. Eso podríamos evitarlo con Biodry, entonces, Walter. Exacto. El dispositivo realmente evita eso, el estar pintando cada seis meses, cada año, y el estar prácticamente maquillando una vivienda, cuando todos los materiales internamente siguen húmedos y se siguen deteriorando. El equipo Biodry vino para solucionar eso al 100%. Y dura 80 años. Y dura 80 años. O sea, la tecnología, la casa me va a permanecer seca durante 80 años. Durante 80 años. Y todos estos datos van en nuestro contrato. Y me gusta porque es una solución que suelen dar a veces los propietarios de la casa. Con la humedad, realmente tratan de maquillarla o ocultarla. Inclusive pegan cerámica. Pero lo que yo he visto es que realmente entre la cerámica también sale la humedad. Entonces, con esto evitamos justamente ese tipo de inconvenientes. Y gastos adicionales, obviamente. Muy bien, chicos. Se nos terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo. Y ya la producción me está diciendo chao, chao, chao. Bueno, yo te quiero agradecer, Walter. Ha sido una muy buena explicación. Y también te quiero agradecer, Teddy, que hayas dejado tu trabajo para venir a esta entrevista. Y que me hayas ayudado con las preguntas para saber exactamente en qué consiste esta tecnología. Muchísimas gracias a los dos. Gracias igualmente. Con mucho gusto. Ok, y con ustedes. Ya tienen otro servicio, otra información que puede ayudar a que sus casas estén mejor conservadas. Ténganse un ambiente más sano. Y sepa y recuerde que todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Soy Karina de Cucalón. Soy terapeuta familiar. Nos vemos mañana. Recuerde a las 13 horas por Cato Media, el canal de la UCSG, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.